Buenas noches a todos, a todas, muchas gracias por venir. Quiero destacar la presencia de la Ministra de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia, Mariana Giaquino, también de la Presidenta del Bloque de Legisladores de Frente para la Victoria, Roxana Fernández, del Vicepresidente de la Legislatura, Facundo López, y por supuesto la presencia de ustedes, de los prestadores, de los representantes de las cámaras, de quienes hacen posible la actividad turística en todo el este de Río Negrino, en nuestra costa, la maravillosa costa que tiene la provincia, recostada sobre su golfo, y que nace allí en las ascencias del gran río de la Patagonia que es nuestro río negro. Bueno, el motivo de esta invitación que les hicimos, en nombre del Gobierno de la provincia, y por supuesto quiero expresarles el saludo de nuestro Gobernador, Alberto Beretinec, lo hemos hecho en el marco de la celebración que se cumplió el sábado pasado, Día Mundial Internacional del Turismo, y quisimos usar esa fecha como una excusa por dos motivos. En primer lugar, para agradecerles, en nombre del Gobierno de la provincia, la tarea que ustedes llevan a cabo, que hace posible que esta actividad tan importante en nuestra provincia, seguramente equiparable a la fruticultura, desde el punto de vista de lo que significa como economía provincial, hacen desde el lugar de su trabajo cotidiano, que es justamente el de servir al desarrollo del turismo en toda nuestra región. Y el segundo motivo, en el marco de esta celebración, es justamente poder estar juntos. Seguramente habrán escuchado a muchos de nosotros enfatizar esta cuestión que tiene que ver con la unidad y la integración provincial, que son conceptos fundamentales en cualquier comunidad que busca realizarse como tal, a tal punto que la palabra comunidad es la composición de dos palabras, unidad y común, y comunidad refiere justamente a eso, a la unidad común que tiene una determinada sociedad, o a la que aspira esa sociedad. Y el turismo es una actividad integradora, como ninguna, tiene un papel para cumplir allí importantísimo, más allá del específico, está relacionado con su carácter de actividad económica, pero, como digo, puede construir unidad, puede construir integración en una provincia que lo requiere. Y la unidad y la integración no son factores, es meramente que tienen que ver con lo político, tienen que ver justamente con el desarrollo, no hay posibilidad de desarrollar nada si no están integrados o unidos. Nosotros creemos que desde el gobierno tenemos también que cumplir esa función de generar un clima de unidad y integración provincial que permita que todos nos podamos desarrollar y realizar las distintas actividades y como regiones. El este río negrino tiene que estar integrado, tiene que estar unido, eso hace a su potencialidad mucho más que de forma aislada. Sabemos que tenemos un... que el este de la provincia guarda singularidades que son justamente eso, las aguas más cálidas de nuestro litoral, me refiero al litoral argentino, habitajes de fauna marina inigualables por puntos de observación que tenemos, como el de Punta de la Meja, que reúne la colonia de lobos marinos más grandes que tiene nuestro país, hoy hablar, bueno, de la posibilidad que ofrece nuestra bahía de San Antonio para el avestaje de nuestros delfines que simularizan esa región y también hoy la posibilidad de observar ballenas, el avestaje de aves, el camino de la costa, con esa variedad de paisajes que nos ofrece a lo largo de sus 180 kilómetros de camino, desde su punto de inicio aquí en Viedma y su punto de fin allí en el puerto de San Antonio, las playas doradas en su relación con Sierra Grande, la posibilidad que nos ofrece como playa, como pesquero, con la simularidad que tiene toda esa costa también, esa costa patagónica que está en esa transición entre la costa típica de Río Negriña y la costa más, ya más volcada hacia el sur. En fin, el este río negriño tiene, como digo, unas potencialidades que ustedes conocen mejor que yo, pero que nos demanda justamente la integración y la unidad, también pensando por supuesto en la comarca Viedma-Patagones, por lo que significa Viedma en su relación con Patagones y con todo el partido de Patagones, sobre todo con ese otro gran producto estrella que tenemos aquí tan cerquita, que es Bahía San Blas, el mejor pesquero que tiene la Argentina en todo su litoral. Pero bueno, entonces como decíamos, nosotros desde el Gobierno Provincial, primero queremos agradecerles a ustedes lo que hacen día a día para posibilitar que la actividad turística tenga el desarrollo que todos queremos que tenga, y para lo cual por supuesto nuestro Gobierno hace todos los esfuerzos para que podamos juntos lograr los mejores objetivos. Y bueno, a partir de ese reconocimiento por lo que ustedes están haciendo, bueno, ir generando ámbitos que nos permitan estar más juntos y más integrados. Porque de eso se trata, que podamos aprovechar esta posibilidad de estar juntos, unidos, juntos aquí, para poder, desde nosotros del sector público y ustedes del sector privado, establecer un diálogo que siempre es necesario para potenciar lo que tenemos. Así que bueno, de esto se trata, agradecerles nuevamente el nombre propio del Gobernador de la Provincia y de todo el Gobierno Provincial, la presencia de ustedes, lo que hacen en el día a día por mejorar nuestra oferta turística, por incorporar la calidad de esa oferta y por creer fundamentalmente que el turismo es una gran alternativa para nuestra región. Así que bueno, muchas gracias y a compartir entonces este momento. Gracias. Gracias.